Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, el tercer video de la guía de Eggforce, misión épica Deadpool, quédate para más Y empecemos aquí, estamos con los inicios, tres inicios Listo, vamos a recorar a todo esto, listo, tenemos una recarga, tenemos todo a full, así que estamos listos para arrancar con la tercera parte Vamos en misión épica directamente, aquí en entrar Y vamos a hacer lo que nos pedía, todos me decían que tenía que completarlo, pero bueno, yo ayer me puse a gastar energía y lo dejé en 17 Así que, completar ahora, ve, dice 45 cristales, así que no vamos a gastar cristales, obviamente Vamos a la cuarta misión, y vamos a poner todas las 10 veces, y de paso obtenemos las 10 geometrías Y listo, más 3, listo, listo, listo Ahí tiene que saltar misión épica, completada Completa, listo Ahí tenemos, misión épica Otra vez será, todavía no tenemos cristales, vamos a seguir ahorrando para esto Y ahí tenemos las maestrías de Deadpool La primera, conseguida Saltamos estos diálogos Dice, hace que ya nos completa dos fases Bueno, nos completa dos fases Vamos a empezar con esta No se olviden de suscribir La verdad que el canal está creciendo abruptamente, la verdad Más de 200 suscriptores en 3 días, creo Así que muchísimas gracias, y bienvenidos a todos los nuevos Y son coronados, o están siendo otorgados el título de Cirlaytos Ya que ya va a ser el Rey El Freiklayos Así que bueno Un saludo a todos, que tengan un excelente día No olviden de pasar por la descripción No es el primer video que subo No es el primer video que subo Solamente son videos que lo atrae a ustedes Pero si miran hacia atrás Hay muchas guías Así que No olviden de Pasarse por los otros videos Y apoyarme Viendo los 100% completos Me deciden que tenía que hablar un poco más fuerte Bueno, estoy intentando hablar Recién despierto Dentro de dos horas ya tengo que trabajar Vine muy tarde a trabajar anoche Por eso me levanto muy tarde Aquí son casi las Van a ser las Dos de la tarde Ahí subimos al nivel 25 Y ahora hay que saltar Y completa dos fases de misión diaria Listo, ahora sí Dicen las dos Completamos las dos Listo Ahora los premios Y después misión épica Listo Ahora Pasas fases Ahí se escucha el fondo de mi hijo Si recién se levanta también Se acuesta Yo me lo costé casi las 4 Investigación Investigo el objeto de misión Bueno, vamos Tenemos que gastar Investigación material Restos dimensionales 100 Progreso de investigación Tenemos todo Tengo 100.000 Restos dimensionales Así que imagínense No es nada Subimos rango 3 Genial Compartimos en la alianza Estamos avanzando rapidísimo En esto tenemos todo Por eso digo Amigo Esco el feed Completa Mi madre Mía Este tío Tres veces Vamos a hacer tres veces Con Deadpool Acuérdense Al lado A ver si me lo cuentas Si Con Deadpool Ahí Ahí estás Deadpool Deadpool Aquí estás Completamos una Dos Tres Listo Misiona épica Listo Ahora Ahora hay que Rango 3 Subimos Obviamente Compartimos en la alianza Aumento de rango Phantom X3 Acertado Ya lo hicimos Saltamos Investigue el objeto misterioso A ver Ir Tenemos que tener Piedra enorme De resplandor 500 Y resta de misiones De 100 Listo Ahí vayan anotando Poniendo pausa Ustedes Aceptamos Y sube a nivel 30 Saltamos Y dice Amigos conflictivos Completa madre mía Este tío Tres veces Debo utilizar Deadpool De vuelta De vuelta De vuelta Disculpe si escuché la respiración Me olvido de alejarme Ahí tenemos una Ahí tenemos dos Tres Listo De vuelta Que se lo que le dominó Así que subimos Tenemos otra maestría Saltamos Y ahí tenemos la primera parte Parece ser que Es más listo De lo que parece Después de todo Ha encontrado Al mejor mercenario Para cumplir Con una importante Misión Encontré La primera semilla De la muerte Yo solito La habría encontrado Antes Si este idiote De phantom mech No se hubiera Intermetido Francia Me está Pareciendo aburridísimo Y tengo un mono De acción Auf Wither siem Paris Wither siem Debe ser En frances Capítulo 2 X-Force Busque la semilla De Deadpool Encontrada La primera semilla De la muerte Tras perseguir A phantom mech Por todo parís Por suerte De encontrar Las demás No tenía No será tan agotador Mentira Seguro es que lo será Bueno Ahí vamos a la Un poco Y se va Empezando a complicar Duelo dimensional Participa 5 veces Vamos a ir Duelo dimensional Vamos a dejarlo en auto Y cuando termine Obviamente Seguimos Hay que ir Restricciones A ver si hay Las restricciones Porque Empecé ayer Bueno Te hemos restringido Casi todos los mejores Mejores P4 Por decirlo así Este era el Miting que tenía A ver Que es lo que hay por aquí De bloqueado Estamos en auto stretch Creo que hay muy que Este es el mejor equipo Vale Voy a ponerlo A ver Con las dudas Bueno Vamos allá Cuando se termine Yo lo dejo en automático Porque la verdad Que a veces Lo ocupo mucho tiempo Hacerlo Uno por uno Bueno Vamos a hacerlo Uno por cinco Vamos a hacerlo Rápido Rápido La primera Siempre fácil O nos largan personajes De nivel uno Bueno No es la ocasión ahora Lo bueno es que tenemos Con ángel Que es un buen personaje Si lo saben usar Resistir Las mermas O sea Congelación temporal Fuiste Hemorragias Obviamente Se genera un escudo Que evite las mermas Y no es por siempre Solamente creo que Dura 10 segundos O 20 segundos Algo así El tema es que tenemos Que sabe usar Miren como está bajando Un personaje que solamente Es tier 2 Contra Doctor Strange Ahora cambiamos Y evitamos también Las telarañas Con el Intermermans Ahí vemos Capitán América Versus Capitán América Y el mío Está por desbloquear El potencial No tiene que dejar De tocar las habilidades Y listo Victoria Tenemos nuestra primera victoria Acuérdate que era 4 veces No es necesaria la victoria Lo dice ahí No es necesaria la victoria Si no es necesario Es necesario que la hagan 5 Por más que pierda Dentro de las 5 Cuentan las victorias Y las derrotas También lo invito A unirse al Kingdom Lajos Fijame en las solicitudes Han vuelto varias personas Con este juego Vamos a poner al Spiderman A Capitán América Ahí se hizo un escudito Está evitando la telaraña Porque es una trampa Es una merma Ahí tenemos a Thor Y nos vemos Thor Bueno ahí ya Se acabó el de evitar mermas Listo Doctor Strange Cae delante mí Quien diría En la realidad En los cómics Y en el UCM Es imposible Que el Capitán América Derrote a Strange Le daría lo de Loki Que quedaría Cayendo en la nada Por horas Por semanas Por años Obviamente moriría Tiene una regeneración Pero no se compara A Wolverine Creo que una vez A Wolverine Lo habían dejado Junto a Sable True A dientes de sable En una celda Podriéndose Pero como tenía Un gran factor De regeneración No podía morir No necesitaba Ni alimento No se cuantos años Lo van a dejar Si se acuerdan La película Que sale Deadpool Cuando todavía No le hacen los experimentos Cuando es mercenario Ya pronto También estaremos Haciendo El video De Cuántos aves De Marvel Part 2 Así que Espero que lo Que le den Todo el apoyo Todo su super like Y listo Victoria Tenemos tres Ya Tres victorias Tres victorias Vamos por la Tercera Por la cuarta Quiere ser Hay varias cosas Como saben Despidieron al director De Guardianas Galaxias Y Quitaron el El guion Por la parte 3 Aquí esto Va a ser bueno Si sabemos Vamos a usar Esto No Derrotó Bueno Lo bueno Es que Vamos a evitar La merma Por un tiempo Ahí va Ahí se activó Por más que muera El liderazgo Sigue activado Esta Ya la estoy Viéndome Difícil A ver Listo Derrotó Lo bueno Lo bueno Es que Son detonación Y no Tendría Que hacer Ningún Empendimiento Esto Para Listo Listo Victoria El refuerzo De Apocalipsis Llega Un 4 64 A las 5 Voy a Obtener 2 Miren 2 tier 3 A ver si podemos Miren el equipo Que tenemos Solamente un tier 3 Un tier 2 Sin bloquear potencial Y Apocalipsis Que era un antiguo tier 2 Vamos a ver Vamos a ver Que sale De esto Ah Lo derrotado Tiene el nivel No Tiene el nivel 60 Que poder Que poder Que poder Que poder Listo, ahora vamos por Thor ¡Megmitanos! Listo, victoria, tenemos las 5 y misión épica es por lo menos esa parte completada por eso siempre le digo, no hagan nada apenas entre al juego que se va a la misión épica si quieren conseguir a Deadpool lo más rápido posible, subimos a nivel 25 y vamos a otra parte misión historia, completa 3 fases vamos allá Fácil completamos esta, estoy formando a a Amir que Chávez, todavía no le tengo a tiro 2 llevan 2 y 3 misión épica aceptamos antimateria investiga, investiga a ver creo que hay 200 antimateria listo misión épica tengo que conseguir, si podemos hacer los jefes mundiales para conseguir más antimateria hacer también ya doblar misión especial, completa 10 fases bueno, vamos inhumanos estaba consiguiendo acá tengo 400, más o menos son necesarias unas 500 para subir a tier 2 vamos a completar, si bueno, con pasos fases, a ver que sale 10 ah no, me va a faltar me va a faltar suerte no son tan buenas recompensas vamos a hacer la recarga la recarga que la tengo desde anoche no puedo entrar al juego, se me corta el internet 1,2,3 disculpen eh 5 veces por la duda que pida más adelante otra vez 10 veces y podemos avanzar hasta eso espero que no pide jefe mundial si no, se va a hacer muy largo el video pero, avanzamos hasta donde de y cuando veamos que no se puede dejo para el otro día listo, 10 veces misión épica listo saltamos esto investiga eh, va a ver eh, 1000 hay, chucha 10.000 1000 pide, menos mas que tenia bueno, ahora saltamos y pide misión diaria completo 2 fases y hasta aquí quedamos habrá que esperar mañana porque no voy a gastar cristales para completar esta misión porque tengo que ahorrar para Psylocke que es igual que Magneto que sale 6600 cristales y nos devuelve 1500 así que sale 5100 nos vemos en otro video, espero que te haya gustado si es así, revienta el botón de like y compártelo con todos tus contactos con tus amigos y con aquellos que están haciendo la guía así pueden avanzar rápidamente también no olvides de pedir tu saludo aquí debajo en la caja de comentarios y checar la descripción para seguirme en todas mis redes sociales y apoyar el canal con una donación bueno los invito a los últimos videos que estarán a continuación en la outro que son de la tierra media sombra de Mordor y creo que de Marvel Strike Force apoyame para que siga subiendo esas sagas nos vemos pronto Lallitos bendiciones Música 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 Música